Inconforme se encuentra la comunidad del corregimiento de Puente Sogamoso, quienes se encuentran bloqueando intermitentemente esta vía, manifestando que ha habido incumplimiento por parte de la gobernación y la ANI en cuanto al arreglo y pavimentación de la vía. Bueno, porque estamos acá parados, estamos haciendo el paso vehicular cada 40 minutos, para no perjudicar a la comunidad, pero pasó lo siguiente, ayer una reunión en Bucaramanga que era buscarle salida al arreglo de la carretera, ahora la Secretaría de Infraestructura dice que no hace nada hasta que no le den el permiso por escrito por parte de la ANI. Un habitante del sector habló acerca de los acuerdos a los que habían llegado y la respuesta obtenida en la última reunión con la Secretaría de Infraestructura de Santander, lo que ha desalentado a la comunidad. La ANI ya había dicho en una reunión donde llegaron acuerdos que el permiso, que la Secretaría de Infraestructura o la gobernación no necesitaba permiso para hacer el mantenimiento de la cartera, por lo tanto Ecopetrol se comprometió a la emulsión, las empresas de Palma hicieron un aporte, la subbase también por Ecopetrol y algunos palmeros y todo está listo, faltaba la maquinaria y el transporte de la emulsión y la subbase. Pero en la reunión de ayer fue una comisión a Bucaramanga, nos reunimos allá con ellos y lo que dicen es que no, que hasta que no haya permiso, entonces se echó todo para atrás, entonces la comunidad está tremendamente dolida por eso. Esta comunidad por años ha tenido que transitar por esta vía en pésimas condiciones, por lo que decidieron que hasta tanto no tener una solución a esta problemática, continuarán impidiendo el paso de vehículos por el puente. Porque esta vía son 50 años, vuelta nada y no ha habido solución, se le pide a la gobernación, bueno a todos lados pidiendo el arreglo, entonces la comunidad ya no aguanta más, hoy estamos así intermitentes cada 40 minutos, hoy a las 5 tenemos una asamblea con todo el pueblo para tomar decisiones para mañana, a ver qué hacemos, dejamos así o vamos a pelear por el arreglo de cartera, entonces la comunidad está ahí puesta a todo, aquí no van a pagar trenes, nada de trenes de ferrovías, de la empresa ferroviaria y le decimos a los señores de la ANI que por favor, ya ellos dieron la palabra y ahora se echaron para atrás, la alcaldía de Barranca Bermeja no quiere colaborar y ellos vinieron a la reunión y dijeron si nosotros vamos y nada. Desde Enlace Noticias continuaremos atentos a cómo se continúa desarrollando las manifestaciones por parte de la comunidad del corregimiento de Puente Sogamoso del municipio de Puerto Wilches.